Música Para mi, para, creo que para todo mi grupo, Abisma Ganar la fiesta provincial de teatro significó una sorpresa Era algo que no lo esperábamos No sé, significó como una revolución para nosotros Como un, como un generar un poco de caos En lo que vendría, lo que venía siendo el ambiente de la escena acá en la provincia Música Y Alí Maña sí es, es sobre todo una transformación Es una transformación la que hace Franco en la escena Es un proceso de pudrición Justamente creo que la obra va un poco de eso De poder situarnos en, en esta materia Que se pudre Y poder verle una otra, un otro lugar A esta partida de alguna manera de una materia Que en vez de, de morir Genera mucho más vida En ese sentido puedo, puedo hablar Comparar de alguna manera Que el proceso que se hace en Alí Maña Es muy similar al proceso de un compost Que es justamente Toda la basura orgánica La juntás Y después de un tiempo Esa basura Genera más vida Porque termina convirtiéndose en tierra Y en tierra fértil Y la obra Alí Maña surge de Primero y principal Del deseo de Nazarena De crear De dirigir una obra Que a su vez lo, como que lo conecta Con, con una materia que cursaba ella Que este año la curso yo Que es dirección Y que el objetivo de la materia Es, es crear una obra Dirigir una obra Estuve convocado por Nachi Para el proyecto de Alí Maña Me pareció muy interesante La, la propuesta La premisa con la que empezamos Digamos a trabajar esto Que fue una linda investigación Decidí estudiar esta carrera Porque siempre estuve interesada En el cuerpo en sí En la danza Y me parecía que Siendo una licenciatura Es justamente un espacio Donde se puede Hacer investigaciones Sobre esto Que es el cuerpo Y que es la danza Yo nunca me imaginé estudiando Yo nunca me imaginé estudiando Una carrera artística De hecho estudiaba Una carrera Más bien dedicada a la salud Y a las ciencias exactas Pero gracias a Nazarena Decidí, me guió a tomar Una clase de danza contemporánea Y de ahí me empecé a interesar Por la danza Meterme Me inscribí en la carrera Hacía como las dos carreras Al mismo tiempo Pero después Me terminó ganando El arte Dentro de Alimaña Digamos el género Que por ahí No sé si Nos podríamos citar Dentro de un género Dentro de De algún tipo De rotulación Acerca de lo que fue El trabajo Si tuvimos un proceso De investigación De distintos tipos De danza También tuvimos Curioseando ahí Lo que fue El teatro butó Japonés Eso también Nos inspiró Mucho Tuvimos trabajando Con literatura Y después Bueno Con la Con la improvisación Y el trabajo Del cuerpo En Alimaña Participamos Yo como directora Franco Diego Y Angélica Como intérpretes Diego Después tomamos Otro rol Que es el de la iluminación Una parte de la iluminación La iluminación Artesanal El Rodrigo Oliva En audiovisuales Y Agustín Justo En la música Que hizo toda la música Original Para la obra Y al haber ganado La fiesta provincial Nos vamos a A la nacional En mayo Supongo que va a ser Una experiencia Super copada Vamos a ver obras De todo el país Y creo que eso es Lo que está bueno Que es el poder Compartir con los otros Y enriquecernos De ver otros trabajos Aplausos 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 Gracias por ver el video.